Bien. ¿Se ven las diapositivas? ¿Se ven antes de iniciar? Sí. Ya, bien. Bueno, muchas gracias, le damos formalidad a nuestra sesión de hoy día. Estamos empezando, bueno, supuestamente a las 7 habríamos empezado y a las 22 tenemos que concluir. Si nos pasamos unos minutos, puede ser, ¿no? Sin embargo, vamos a hacer un intermedio, ¿ya? Para que recuperemos un poco el aliento. Cerca a las 9, ¿no? Más o menos. Bien. Entonces, el seminario se llama Epistemologías Clásicas en Investigación. El nombre de clásico siempre se emite a algo que haya tenido un cierto reconocimiento histórico, ¿ya? Y seguramente las referencias están relacionadas con esas epistemologías que han estado vigentes en algún momento con bastante impacto y algunas siguen, ¿ya? Y que han caracterizado el desarrollo del conocimiento a partir del respaldo epistemológico que han tenido las investigaciones. Y tenemos que hablar de investigaciones científicas porque recordamos la epistemología estudia, el origen y la validez científica del conocimiento. Y si nos emitimos con esas palabras al ámbito universitario o al ámbito de la educación en general, ¿qué podemos decir? De que lo que enseñamos y de lo que se aprende en las universidades tiene que tener validez científica, ¿ya? Y además, aparte de tener validez científica, tiene que ser conocimiento actualizado. Y si hablamos de conocimiento actualizado, podemos comentar de que el conocimiento cada vez se duplica en menor tiempo. Y de pronto, cuando estamos analizando los procesos de evaluación y atreditación en los que trabajo, ya se puede muchas veces ver con preocupación de que existen contenidos cruciculares desactualizados. Ya, entonces, este es un problema que muchas veces se ve durante los procesos de evaluación universitaria. Y quienes han incursionado en temas de acreditación saben de que el primer proceso es la autoevaluación, viene la evaluación externa y luego la certificación de la calidad. Pero no habrá calidad, pero no habrá calidad, y lo voy a reiterar por las veces que he visto, si es que los contenidos cruciculares no están actualizados. Entonces, la pertinencia que es necesaria, necesaria considerar, para encontrar calidad, es de que establezcamos que la validez del conocimiento tenga también carácter actualizado. Porque de pronto estamos en algunas caseras universitarias que cuando el estudiante está en primer año y llega al quinto, lo que ha visto en primero, quizás ya esté cuestionado o ya esté superado por otros conocimientos. Y como tenemos que hablar en este módulo de investigación, entonces, nos atrevemos a hacer ese comentario, ya, de que el origen y la validez del conocimiento de acuerdo a criterios básicos epistemológicos, tiene que estar garantizada. Y este es un esfuerzo permanente en el que tenemos que estar en las caseras universitarias, ¿no? Entonces, que sea una reflexión, pero debo decir que no estoy exagerando a partir de las afirmaciones que estoy haciendo, porque, como les digo, he trabajado y sigo trabajando en procesos de autoevaluación y acreditación. Y también debo decir algo para que no me olvide, y como estamos en un espacio académico, que tenemos que tener una idea de lo que pasa también en estos procesos. No solamente se desactualizan los contenidos, sino seguimos apreditando con indicadores de hace veinte años. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque hay un descuido en las instancias que deben preocuparse estos temas. ¿Ya? Hay un descuido que en las universidades tenemos que preocuparnos en resolver. Estamos a puertas de un decimotercer congreso de la, se ha hecho un lapso, y bueno, ojalá que se planteen estos temas. Bien, no quiero salirme del tema, o del tema, del hilo conductor del tema, pero surgen estas preocupaciones, y bueno, es conviviente poder por lo menos comentar. Bien, entonces, volviendo a nuestro hilo conductor, podemos decir epistemologías clásicas, como es el denominativo de este seminario. Bien, ya, hoy vamos a trabajar con epistemologías clásicas, y después vamos a tener que proyectar. Al final, también hoy quizás lo hagamos proyectar, porque el desarrollo del conocimiento, y el desarrollo de la ciencia y la tecnología, nos está generando nuevas reflexiones epistemológicas, que están transformando, y van a seguir transformando nuestra manera de pensar, y si se transforma nuestra manera de pensar, se va a transformar nuestra manera de actuar. Y ojalá nuestra manera de valorar las cosas, nuestros valores, se fortalezcan, especialmente con la defensa de la vida. Y como dice el David Morin, con responsabilidad individual, responsabilidad social, responsabilidad con especie, y responsabilidad con la vida, entonces, hay que fortalecer los valores en ese sentido, porque lo que vemos en el mundo, cada vez nos preocupa más, porque parecería que estamos yendo a un abismo. Bien, y el conocimiento puede servirnos para detener esa cadera hacia los riesgos en los que aceleradamente estamos yendo como especie. Bien, entonces, se llaman clásicas porque cuando surgieron estas epistemologías, delimitaran, delimitaran, delimitaban al sujeto y al objeto en su existencia plenamente independiente, ¿ya? Entonces, no había posibilidades de que entendamos que el sujeto al ser sujeto también puede ser objeto de investigación. Eso es consecuencia, esa aceptación es consecuencia ya de los años no tan alejados de este siglo. Pero, ya, en la segunda mitad del siglo pasado, ya superamos esto. Sin embargo, en las clásicas, una existencia plenamente independiente entre el sujeto y el objeto. Y a partir de esto, se elaboró la objetividad del saber mediante la descripción de la realidad y la calidad de la verdad. Y cuando hablamos de calidad de la verdad, nos podemos referir al primer problema de la filosofía que tiene que ver también con las consecuencias epistemológicas, si definimos entre realismo e idealismo, ¿ya? Porque a partir de establecer que la realidad es interpretada por el sujeto, estamos en una postura trascendente, es decir, que la verdad está más allá del sujeto y el sujeto lo único que hace es interpretar esa realidad. Entonces, si hablamos de una verdad, este, el realismo, tenemos que aceptar esa postura. Pero también, el problema de la verdad se ha encarado desde lo que piensa el sujeto, desde su lógica para construir la realidad. Y ese concepto es un concepto inmanente, radica en el propio sujeto. Entonces, a partir del realismo y del idealismo, tengo algunos ejemplos, por ahí algunas diapositivas muy, muy, a ver, muy representativas, ¿no? A partir de eso, surgieron dos posicionamientos frente al problema de la verdad. O se estaba en un posicionamiento realista, o se estaba dentro de un posicionamiento idealista. Y han sido dos posturas que no han logrado superar esos extremos de reflexión respecto a la verdad. Y a partir de alinearse a una de estas dos posturas, han nacido tendencias, incluso en las ciencias, ¿ya? Para ratificar si se está dentro de un realismo o si se está dentro de un idealismo. Y, como les digo, han habido esfuerzos por acercar estas dos posiciones. O es la verdad trascendente o es la verdad inmanente. O radica fuera del sujeto o está en el sujeto mismo. ¿Ya? Entonces, el pensamiento idealista considera, como les decía, que la verdad está en la propia mente del sujeto. En cambio, en la posición trascendente, es realista, se establece que la verdad está fuera del sujeto y lo que hay que hacer es interpretar esa realidad. Entonces, han sido dos posicionamientos radicales que han incluido. Si en este momento yo hablara de sociología, ¿ya? El estudio de la sociedad. Podría alinearme a las sociologías del consenso. ¿Ya? O a las sociologías del conflicto. Y eso es un poco complicado resolverlo en este tiempo. ¿Por qué? Porque voy a decir algo, por ejemplo, de que si estoy en las sociologías del consenso, los cambios se generan a partir de reformas, ¿ya? Y si vamos con esta reflexión al plano político, podemos considerar que todas las reformas que tienen a resolver por algún tiempo las contradicciones sociales, ¿ya? Están entre las sociologías del consenso. Y esta es una posición idealista que no transforma nada si es que estaríamos, digamos, haciendo un análisis un poco de impacto de estas ideas que en este momento estoy comentando. Pero si estaría en la posición dentro del realismo, ya no hablaría de reformas. hablaría de procesos revolucionarios de transformación. Que posiblemente en el mundo ha habido tendencia de superar. Porque todo hemos querido recomponer a partir de esas formas. Pero cuando escuchamos algunas frases, algunas afirmaciones de procesos revolucionarios, y sometemos a un análisis de la verdad dentro de lo que estoy diciendo, serán meramente reformas y no transformaciones como en algún momento se planteó desde la epistemología dialéctica. Vamos a comentar un poco para que tengamos no solamente el paradigma sociocrítico, interpretativo o positivista. Si no incorporemos, yo creo que en la próxima sesión, el paradigma dialéctico y el paradigma de la complejidad también. Ya, porque muchas veces se supone que los tres paradigmas que hemos mencionado sociocrítico, positivista, interpretativo, son los únicos, ¿no? Van a ver, bueno, ya estamos sumando el paradigma del pensamiento complejo y del paradigma dialéctico, ¿ya? Que todavía nos permiten sostener algún proceso de investigación depende del que cada uno elija para sostener su investigación. Pero, ¿de dónde derivan? Ya, de dos ideas, digamos, de origen que usted, ya que está aquí el problema de la verdad, la calidad de la verdad, derivan de estar en un posicionamiento idealista o estar en un posicionamiento socialista. Y como les digo, hasta ahora la confrontación va a seguir, ya, con algunas expresiones a veces radicales. Solamente hablado de sociología, ¿no? Ahora, si estuviéramos haciendo todavía profundización de la sociología, ¿qué diríamos? que el materialismo dialéctico está entre las sociologías del conflicto. ¿Y cuáles serían las otras? El funcionalismo, el estructuralismo, el interaccionismo simbólico, la etnometodología. Bueno, entonces, hay diferentes cocientes. O sea, si usan a una vertiente en el programa de la verdad, ¿ya? O se asocian a la otra vertiente en el problema de la verdad. ¿Ya? Entonces, son temas profundos de reflexión para los que estamos en la investigación social deben llamar su atención. Pero seguiremos. Entonces, a partir de esto, ya decíamos, se extiende a la objetividad del saber mediante la descripción de la realidad y su calidad de verdad. ¿Ya? Entonces, tenemos que garantizar o tratar de garantizar que lo que estamos enseñando y aprendiendo tenga calidad de verdad. Pero también está surgiendo una otra variable, el desarrollo del conocimiento. Y el desarrollo del conocimiento a partir de la cuarta o quinta revolución industrial, esto me atrevo a decir, me hago responsable, va a ser estragos con las ciencias sociales. ¿Ya? Es responsabilidad mía afirmar eso con todo el riesgo que significa. La cuarta y quinta revolución industrial van a ser estragos a las ciencias sociales. ¿Ya? La instantaneidad en la comunicación, por ejemplo, el desabasamiento de las fronteras geográficas, la educación transfronteriza, la producción a partir de del trabajo de la máquina, donde ya el tema de la plusvalía ya no existe, ya hay centros industriales donde no hay personas, habrá una persona que está monitoreando trabajo de las máquinas, entonces, producto de la tercera revolución industrial, las luchas sociales, a partir de el salario ya no existe, porque las máquinas no van a pedir salario. Entonces, miren, por eso puedo decir un poco con el riesgo, con mucho riesgo de que la cuarta y la quinta revolución industrial van a hacer estragos a las ciencias sociales. ¿Ya? Entonces, muy atrevido lo que estoy diciendo, pero les he puesto algunos ejemplos. ¿Ya? Y todo lo que vemos tiene que ser interpretado a la luz de algunas reflexiones epistemológicas, incluyendo lo que estamos viendo en el mundo en este momento. ¿Ya? Porque si no, ¿Para qué hacemos reflexión epistemológica? ¿Ya? Si es que no tratamos de leer la realidad desde alguna base epistemológica común en el ciudad. ¿Ya? Yo hace días en una discusión de académicos les dije de que el mercado va a definir esta confrontación y puede ser que así sea. ¿No? Porque el mercado global o los mercados que tienen esas características de la globalización tienen tienen tanta injerencia en la vida de los pueblos de los países que va a prevalecer en la solución o quizás en la agudización de este problema en el que estamos. Y también hemos visto que el desarrollo tecnológico está superando ya a destacamentos masivos porque bastará una persona con un artefacto tecnológico bélico que está poniendo en jaque algo que antes hubiese sido indestructible bien entonces son comentarios que me llevo a decir siempre así es bueno pero tratándose de estos temas bueno uno tiene que expresar lo que piensa bien en estas epistemologías clásicas el objeto de estudio se estudia bueno vaga la redundancia mediante el saber científico propio de las ciencias naturales ya principalmente mediante procedimientos anticipados de observación de la realidad ojalá bueno así se esperaba a partir de una observación objetiva y aquí puedo también hacer un comentario porque los comentarios están entre líneas o aprovechamos algo que está escrito para hacer algún comentario dice observación de la realidad de la realidad es decir observación objetiva puede haber observación subjetiva no entonces ya podríamos contraponer bueno y si argumentamos desde alguna corriente epistemológica que es el realismo podemos decir ya que para tener que para realizar observación objetiva se se quiere considerar objeto de estudio en su esencia y no en su apariencia ya de manera que penetrar en la esencia del objeto de estudio es tener una visión del objeto de estudio como sistema tratar de entender el comportamiento de las partes la interacción entre las partes y si adelantamos un poco más que esto vamos a volver a ver después esa interacción se da a partir de despliegue de energía entre los componentes de un objeto ¿no? Entender ese despliegue de energía más cuesta ¿no? Cuesta un esfuerzo epistemológico mayor quizás con Bertalanfi creador de los sistemas no habíamos dado esos niveles pero cada vez más avanzamos y con la física cuántica ya no sabemos dónde estamos y más aún de los que todavía no somos especialistas en esos temas entonces miren una observación objetiva tiene que tener ese carácter de penetrar en la esencia del objeto de estudio que ahora es un objeto sistema ya además tiene característica holística pero estoy hablando de un término que lo voy a apropiar en la verdadera dimensión holística viene de holung ¿qué es el holung? es un todo que a la vez es parte y en la complejidad de esa ese holung ya está está influido y a veces atravesado por otros sistemas además comparte elementos con otros sistemas entonces miren se puede tener observación objetiva a partir de esas reflexiones o a partir de considerar un sistema unitario que no está influido por otros sistemas entonces dependerá hasta dónde nuestras reflexiones epistemológicas nos lleva ya y me estaré quedando yo corto si es que me puede explicar un físico cuántico lo que es la esencia ya de un objeto entonces me quedaré corto porque si se quiere mayor especialidad para entender las energías que están influyendo en el comportamiento de esos sistemas o de esos objetos desde ya la física cuántica entonces miren los esfuerzos por seguir aprendiendo cada vez son mayores y por qué no puede ser observación objetiva porque me quedará me quedaré en la apariencia no en lo que es el objeto sino en lo que parece ser ya y quedarse en la en lo que parece ser es quedarse en una posición limitada ya ya Piaziet nos ilustró en las etapas preoperacionales no en las etapas de reflexión formal no o si hablamos con si acudimos a Vygotsky podemos quedarnos en el nivel únicamente de lo que parece ser de lo que nuestros sentidos pueden apreciar de un objeto en la etapa de la sensación pero ya Ausubel y Vygotsky lograron un proceso psíquico superior que es el procesamiento de la información ya entonces esto requiere ya un mayor esfuerzo epistemológico porque cuando procesamos información analizamos comparamos deducimos sistematizamos bueno y todo lo que nuestros métodos nos permiten hacer pero ese paso requiere mayor esfuerzo de interpretación de la realidad para llegar a un plano objetivo no quedarnos en lo que parece ser sino que realmente es y quizás les estemos dando ya un sentido más de objetividad ya yo les decía que muchas cosas de la de la experiencia les voy a transmitir y ahora se me viene a la mente una tesis en la que fui tribunal ya en un doctorado de estado mayor salud a ver eh defensa y desarrollo perdón no es salud defensa y desarrollo ya seguridad defensa y desarrollo en el que pude ver procesos de experimentación desde la irradiación iónica para superar la contaminación de un insecto que está que afecta a los granos andinos ya y que el método ha sido observación objetiva totalmente observación objetiva ya y el estudio totalmente experimental con una muestra de 20.000 larvas entonces una investigación realmente de mucho aporte de mucho aporte ya entonces miren dependerá cómo estamos logrando realizar nuestras investigaciones para llegar a esos niveles de objetividad que esas tres líneas nos están mencionando y que a veces me hacen desviar del hilo conductor de estas diapositivas que estamos presentando y por qué ocurre eso porque en la estructura cognoscitiva existen elementos que afloran cuando estamos ante un término ya que va apareciendo en una lectura que estamos realizando o cuando estamos leyendo algo como en este momento entonces procedimientos anticipados de observación de la realidad realizada pero por un sujeto neutral porque no es el sujeto participante de la investigación acción que después surgió producto de las ideas de Habermas no aquel sujeto es neutral ve y no interviene en el comportamiento de esas larvas jamás podía intervenir solo interviene suministrando algunos cambios de exaviación iónica como lo que les he comentado entonces ya podemos tener posibilidades de ver la calidad de esa investigación que les estoy comentando y además se generan interrogantes sobre el objeto de estudio cuando hacemos planteamientos siempre hay interrogantes que derivan en hipótesis así como ustedes han hecho cuando han hecho la tesis doctoral con posibles respuestas que son sometidas a experimentación o contraste con la realidad empírica para luego aceptar o rechazar esa hipótesis ya entonces si estamos dentro del plano positivista y de la objetividad más o menos se sigue este procedimiento y estos procesos las etapas seguiremos a ver entonces podemos decir que en las epistemologías clásicas hay una confianza apriorística en la observación como fenómeno imparcial y objetivo ya ya les digo no tiene relación con la investigación acción participante en que el investigador también participa que se ha dado en las ciencias sociales no es diferente el observador el investigador está en una posición de observador ya con los recursos objetivos que sean los más indicados entonces dentro de estas epistemologías clásicas está el positivismo está el estructuralismo y el funcionalismo que no se han quedado muchas veces en esa rigurosidad que hemos comentado sino han tratado ya de acercar a la a la participación del sujeto investigador que vamos a ver enseguida ya pero el positivismo no el positivismo se quedó no más como positivista aunque ahora se habla de post positivismo que vamos a ver después a medida que vayamos avanzando bien entonces después lo dejo el positivismo para después y vamos a comentar el estructuralismo ya bien como toda estructura ¿no? analice un campo específico como un sistema complejo de partes esa es la semana se antecipa ya este criterio que no permite la injerencia del industriado empezó a cambiar a partir de la segunda mitad del siglo veinte ya porque no se quedó solamente en la estructura de los sistemas sino logró incursionar en otras ciencias como por ejemplo las humanidades y las sociales ya para tratar de comprender el significado de hecho de una cultura por decir algo no entonces esa sicurosidad de aislar al sujeto ya no fue posible por las investigaciones que se que superaron esta visión algunas se quedaron lógicamente en estos niveles estructuralistas de inicio las ciencias puras especialmente no han salido de esto de estos límites pero ya con las ciencias sociales se transgredieron estas fronteras bien en ser significados producidos y reproducidos a través de las prácticas y actividades que constituyen sistemas de significación entonces miren ya se habló de sistemas de significación ya y diferentes sistemas de significación tratando de entender cómo piensan algunos grupos humanos y cómo actúan algunos grupos humanos ya y seguramente han logrado tener también algunos resultados favorables a esas propuestas de investigación que pueden ayudar a no cometer errores cuando no sabemos cómo las personas han constituido sus sistemas de significación ya van 12 mañana van a ser 13 días de resistencia en Ucrania pero seguramente porque sus sistemas de significación no han sido analizados por quienes los invadieron ya en ese sentido podemos encontrar alguna contribución o mucha contribución de esta evolución del estructuralismo algunos representantes miren los ejemplos que voy a poner son ejemplos de la realidad no quiere decir que me estoy adhiriendo ya alguna tendencia pero para qué vamos a estudiar estos aspectos si no es para hacer lectura de la realidad y a veces la lectura es asumir un posicionamiento crítico en la universidad tenemos que formar profesionales con sentido crítico y además de libre pensamiento ya a ver a Vygotsky le lo sometieron a un silencio no la cayeron pero lo sometieron a un silencio para que no se difundan sus ideas en su tiempo porque pensaba que de acuerdo a una estructura cognoscitiva producto de los saberes adquiridos las personas autosegulan su conducta y eso ningún sistema totalitario lo va a aceptar al menos cuando se tiene libre pensamiento ya entonces por eso Vygotsky fue sometido como les digo a una especie de silenciamiento de sus ideas porque hablaba de la autosidulación de la conducta para superar toda intención de control de la conducta a partir de las ideas de Pablo de Skinner de Watson ya que han promovido el conductismo entonces Vygotsky son de acuerdo a una estructura cognoscitiva producto del acceso al conocimiento las personas son libre pensantes ¿ya? no admiten que el totalitarismo les imponga se pueden someter por la violencia pero en algún momento se van a revelar porque nunca van a aceptar porque sus saberes han sido desarrollados por el acceso al conocimiento ¿no? y eso a Vygotsky le generó problemas en su tiempo pero no solo a Vygotsky ¿ya? cuando Crancia estaba en la cárcel Mussolini decía hay que evitar que ese cerebro funcione porque cuando el cerebro funciona contra algo que no está bien es riesgoso para el poder ¿ya? y no lo pudieron acallar porque si vio siguió escribiendo sus cuadernos desde la cárcel en AMSI entonces podemos hablar de muchos ejemplos que se han dado en la historia y así van a ir saliendo algunas ideas no se van a extrañar bien entonces los representantes más claros del estructuralismo en ese proceso de evolución Levi Strauss analiza los fenómenos culturales como la mitología y los sistemas de parentesco por decir algo ya que Slacan analiza desde el desde el psicoanálisis Althusser en el estudio del marxismo con sus propias características las afirmaciones de Althusser son a veces complicadas rompe dogmas destroza dogmas y les voy a decir solo un mito porque lo vamos a ver Althusser si es que hay tiempo a ver solo una les voy a decir ya que está acá Althusser dice que la excesiva ideologicidad en el comportamiento en el pensamiento de las personas es perjudicial ¿por qué? porque toda ideología sin base científica es falsa es falsa conciencia es lo que dice Althusser estructuralista ya en el estudio del marxismo no se olviden toda ideología sin base científica es falsa conciencia según Althusser y si eso lo comentamos en otros espacios seguro que va a disgustar porque es es un dogma muchas veces ideológico que no deja ver la realidad y si hablamos de dogma estamos hablando del dogmatismo y hay dos tendencias epistemológicas donde no se admite la investigación científica y de paso puedo decir eso ¿cuáles son esas tendencias donde ya no interesa la investigación científica? o el dogmatismo o el escepticismo en el dogmatismo de nada se duda en el escepticismo nada se acepta se es escéptico entonces miren cómo van saliendo algunas tendencias filosóficas epistemológicas entonces el dogma no deja ver peor si está ideologizado ya porque en el dogma ya no hay investigación científica todo se cree porque un poder ha hecho creer o alguna influencia de ideas ha hecho creer entonces ya para qué investigar si ya todo está dicho y hecho y no hay duda ya ni siquiera se acercan a Descartes cuando dice que el principio del conocimiento es la duda y peor se van a acercar a Morín porque Morín nos dice que no solo basta la duda metódica sino hay que tener duda de la propia duda bueno miren cada línea nos va a emitir a otros temas pero bueno no perderemos el hilo conductor Michael Foucault también fue un estructuralista muy crítico con las ambiciones estructurales del poder el escrito microfísica del poder una de sus obras más representativas ya entonces ha hecho un análisis de las estructuras del poder pero profundo y minucioso porque como era también miembro del partido comunista francés en su juventud también hizo crítica de su mismo partido ¿por qué? porque el poder estaba presente en todas las relaciones entre los mismos miembros de su partido y se anunció Foucault es otro de los estructuralistas y hay más todavía pero como estamos citándolos bueno nos menciona esos bueno antes de ir a al funcionalismo que es más corto les pregunto si tienen alguna duda si estoy yendo bien si me permiten hacer esos ejemplos o me estoy saliendo mucho del hilo conductor no sé qué les parece para que haya su alimentación y yo pueda adecuar mi clase a los requerimientos de ustedes tienen la palabra tienen la palabra si hay críticas bienvenidas y si hay desacuerdos también estamos en la universidad ¿Portaron la consulta en un poquito si nos puede aclarar sobre el existencialismo claro Sartre Jean Paul Sartre no lo estamos tocando no lo vamos a ver pero podemos comentar ¿Por qué surge el existencialismo en Europa por la Segunda Guerra Mundial porque fue tanta la violencia y tanto lo que tuvieron que soportar producto de la Segunda Guerra Mundial que los existencialistas consideraron de que es mejor preocuparse por la vida que uno pueda llevar durante su existencia ya un poco desencantados de las preocupaciones y un poco alejándose de las preocupaciones por la violencia que habían vivido en la Segunda Guerra Mundial ya no pensar ya en esa vivencia tan brutal que ha significado la Segunda Guerra Mundial sino hacerle que el hombre viva de la mejor manera que pueda voy a decir algo pero con mucho respeto es más o menos como pensar en el vivir bien ya entonces el vivir bien es una subjetividad que no tiene una explicación epistemológica objetiva sino subjetiva porque la subjetividad de una persona que tiene mucho dinero va a significar vivir bien disfrutar de la riqueza ahora no sé cómo vivirá el pobre vivirá bien no vivirá bien a lo mejor vive bien luchando por su ingreso todos los días con tanto esfuerzo y ante una realidad tan hostil eso será vivir bien entonces yo alguna vez he reflexionado sobre este tema y he encontrado similitud cuando uno ya no se preocupa de las cosas es mejor preocuparse de la propia vida ya y ya no se preocupa ni por las causas de una realidad que puede ser hostil a una persona bueno alguien le ha hecho creer que eso es vivir bien y va a seguir defendiendo el vivir bien y discúlpenme si es que mi infección tiene esas características pero usted me ha preguntado el existencialismo ya entonces ya un falsatré ha trabajado en eso ahora que malo que para los europeos se siguen sepitiendo esos peligros de confrontación y alguien dirá bueno ya que me importa vivir como sea un poco más vivir bien pero son son formas de vida de desentendimiento subjetivo de lo que la realidad puede estar generando no entonces yo le daría esa respuesta al riesgo siempre de emitir juicios muy severos y pidiendo disculpas también a la vez de quienes tienen otra forma de concebir estos temas bien alguien más quiere preguntar algo lo que les estaba yo preguntando es si esta manera de hacer las el avance de los temas está bien o no es algo mucho de los temas o no sé qué dirán y si no voy a seguir así a ver parece que no me escucharon que todos están callados vamos a ver nuestro amigo Mario a ver qué dice Mario en la parte de los movimientos epistemológicos que existe lo que ya ha mencionado hoy existe una nueva corriente que es quisiera que usted me comente sobre los paradigmas emergentes obviamente de que muchas veces se habla pero eso va en la misma corriente de lo que Edgar Morin menciona de que surgen a través de las controversias del mundo científico pero el paradigma emergente que hoy se está trabajando en Europa también se lo está trabajando en Latinoamérica por ejemplo los ecuatorianos están trabajando muy bien en esta línea no sé si es que nosotros en Bolivia estamos ya alineados a esa ese tipo de epistemología gracias doctor muchas gracias doctor centeno tengo unos temas precisamente para tratar estos nuevos paradigmas productos del desarrollo tecnológico en el que estamos o pretendemos estar en los países que les está costando ingresar a la cuarta revolución industrial y seguramente como paradigma emergente vamos a tener que pensar mucho y vamos a reflexionar sobre esto cuando hablemos del transhumanismo ya o también del poshumanismo que un poco todavía asustan respecto a la inseguridad de de nuestra especie pero también hay pensadores que consideran y le voy a decir una consideran de que ya hay mestizaje entre el hombre y la máquina cuando incorporamos algún dispositivo o algún artefacto en anatomía del ser humano ya estamos generando un tipo de mestizaje que antes nunca lo hubiésemos pensado y nuestras reflexiones epistemológicas van a tener que adecuarse porque ese dispositivo o ese artefacto incorporado en la anatomía genera mayores posibilidades fisiológicas ya en ese ser que ha logrado tener este tipo en su mismo organismo de sensores o algo que perfecciona su visión o su fuerza bueno vamos a vivir pues momentos muy diferentes y muy extraños a lo que la epistemología clásica en algún momento ha pensado entonces evidentemente son paradigmas emergentes ya pero ¿dónde estamos nosotros? ¿todavía estamos en la tercera revolución industrial o quizás todavía por regiones podemos analizar por regiones de nuestro país ¿qué regiones están con más posibilidades de haber consolidado la tercera revolución industrial y qué regiones están ingresando a la cuarta y como consecuencia ¿cuál es su aporte al producto interno bruto? ¿cuál es su aporte a la economía? inclusive podemos ver los movimientos demográficos a estas regiones entonces mira nos podemos explicar muchas cosas a partir de de esta explicación de epistemologías emergentes y empezar a leer la realidad también a partir de pensar en el desarrollo científico y tecnológico que usted colega doctor Mario está comentando y vamos a comentar tengo algunas diapositivas que van a puntualizar en ese tema y a lo mejor les pase algún video también para que ustedes lo vean en su rato libre porque cuatro clases no nos van a alcanzar para desarrollar una temática tan amplia porque han visto en cada línea podemos salir del tema porque siempre explicaciones que están presentes en la mente y afloran en el momento de volver a leer algo bien muchas gracias colega centeno doctor quisiera por favor entrando en en esta etapa de y cuando viene y cuando se presenta la ruptura epistemológica cuando saltamos a ver si es que tenemos una corriente por decir corriente cualitativa cuantitativa para entrar a la mixa porque tenemos la conjunción de ambas y en qué momento nosotros podemos decir es una ruptura epistemológica o es un escalamiento epistemológico porque así como tenemos escalamientos tecnológicos yo pienso que también debería haber lo que se llama el escalamiento epistemológico que que puede orientarnos muy buena la pregunta a ver cuando aceptamos la transdisciplinariedad hemos aceptado estructura de fronteras ya las ciencias naturales se quieren de otras disciplinas cuando estamos ante un objeto sistema de conocimiento porque ninguna variable la podemos descuidar en el momento que aceptamos la transdisciplinariedad ya se dan las posibilidades de ruptura epistemológica y como usted dice morir es uno de los precursores ya aunque también en el pasado ya se vieron esas necesidades entonces de pronto a ver una universidad ya hizo alguna propuesta de formación muy interesante ya bio nanotecnología y hay una casera no de bio nanotecnología entonces ya las ciencias de la vida la biología con las ciencias puras la física la química que no pueden estar también al margen de las otras ciencias como por ser la psicología los temas económicos entonces la ruptura vino en ese sentido cuando se transgredieron las fronteras de las disciplinas entonces ya vimos la necesidad de entender que en la realidad la que la realidad se puede explicar mediante metapuntos de vista ¿qué significa? que el punto de vista unidisciplinar ya no es suficiente ¿no? que necesitamos abordar el objeto de estudio que el sistema a partir del concurso de diferentes disciplinas entonces yo podría darles explicación no sé qué dice colega Mario no, no, no está muy bien sigamos con lo que estamos no, está muy bien porque al final ninguna ciencia es pues estática no, simple es dinámica entonces vamos escalando y ahí tenemos las rupturas epistemológicas ¿no? entonces por ejemplo nosotros nos hemos dejado influenciar más que influenciar hemos seguido una línea en el campo de ciencia y tecnología europea americana y nos hemos sometido muchas veces a disposiciones de organismos o instituciones de certificación por ejemplo en el campo yo por ejemplo desarrollo mi actividad en el campo de la seguridad y salud ocupacional hay muchas disposiciones se puede decir emanadas por la organización internacional de trabajo que su mirada o sea su objetivo de estudio es Europa pero la tratan de generalizar a diferentes a todos los países miembros de la OIT entonces yo veo de que nosotros también tenemos a ver en primer lugar a lo largo de seguridad y salud ocupacional medio ambiente como existe un colega que también está en esto tenemos tres mil seiscientos metros de diferencia sobre un plano de estudio de Europa que es a nivel del mar entonces la innovación la adaptación también son estructuras epistemológicas entonces por eso surge también la epistemología emergente emergente justamente está de los países no a hablar de economías emergentes o países emergentes ni de países pobres sino de conocimiento emergente a eso me refería gracias doctor colega mario cuando estuvimos en una reunión con los de bremen me atreve me atreví a decirles algo ustedes tienen mucho que enseñarnos pero tienen mucho que aprender de nosotros ya eso tuve que decirles a los doctores que vinieron de bremen así entonces siempre hemos estado defendiendo también nuestra forma de pensar gracias doctor ya ves molestándolo ya se ve aquí bueno bueno hablemos del funcionalismo muchas gracias por su participación colega mario doctor mario el funcionalismo caracterizado por el utilitarismo de las acciones que sostienen el orden establecido en las sociedades ya entonces para que algo funcione tiene que ser útil Durkheim en 1895 publica las reglas del método sociológico que explica las necesidades de las diferentes estructuras sociales y sus funciones entonces todas las partes tienen que contribuir de acuerdo a lo que hacen al funcionamiento del sistema del todo ya eh desigrosamente surgió así pero también ingresó a otras ciencias fue aplicado a la antropología con el objetivo de estudiar la sociedad sin tener en cuenta su historia sino tal como se la encuentra en el momento del análisis ya entonces cómo funcionan las partes cómo contribuyen al sistema para que funcione bien los elementos de una determinada estructura social son interdependientes es decir trabajan en conjunto para promover una estabilidad y para satisfacer las necesidades de cada parte ya si bien hay un todo que está funcionado con la contribución de las partes también es necesario satisfacer las necesidades de cada parte a ver me gusta hablar mucho de política ya cuando las partes no están satisfechas no van a contribuir al funcionamiento del todo del sistema total eso lo vemos que en las confrontaciones ya cuando nos dimos cuenta que un 80% está en red dentro de la economía formal y quisimos imponer una ley una norma esas partes se han sentido afectadas bueno con la heterogeneidad que tienen ya porque son partes que tienen potencial económico y otras no la mayoría no porque como en algún momento Doria Medina escribió en la economía informal la informalidad también puede ser una estrategia de sobrevivencia ya entonces esa estrategia de sobrevivencia pues si es que no se atienden los requerimientos de las partes entonces estaríamos desconociendo las posibilidades que el funcionalismo pueda andar Parson ya un tal con Parson ya más reciente en 1950 propuso un análisis dinámico de los sistemas sociales como teoría de la acción para explicar la evolución social ya hay un análisis dinámico si bien los requerimientos de satisfacción de las partes en un momento pueden estar mediante cierta equidad ya después de cinco o seis años puede cambiar o quizás en menos tiempo a ver les voy a poner un ejemplo el hecho de en algún momento haber incorporado algunos sectores sociales en algunos países incluyendo en nuestro a las clases medias ya haberlos sacado digamos de los límites de la pobreza ha sido algo muy bueno pero el hecho de incorporarse a la clase media exige pues otros criterios de satisfacción que si no se satisfacen el funcionamiento del todo tiende a complicarse ¿no? entonces estas ideas pues están relacionadas con las teorías con la teoría de la acción ¿no? entonces van cambiando es dinámico ¿no? es muy dinámico porque la satisfacción tiene carácter histórico de acuerdo al momento y a los requerimientos de algunos sectores a ver les voy me voy a atrever a darles un ejemplo un poquito más complicado pero solamente para con propósito de reflexión utilizar el funcionalismo por los mecanismos de poder mundial a veces no se percibe ya a veces no se percibe bien cuando está a punto de explotar o haber una explosión social los centros de poder mundial muchas veces toleran la disfuncionalidad en algunas regiones entonces se calman las aguas ¿ya? se calman las aguas se hacen reformas ¿ya? aunque permanentemente se esté atacando verbalmente a esos centros de poder mundial porque saben que en el corto plazo serán disfuncionales pero en largo plazo van a volver a ser funcionales y como hacen planificación prospectiva ya saben los escenarios futuros que se van a presentar ahora si no se hace planificación prospectiva y creo que las universidades nos falta no sabemos qué va a venir porque no hemos pensado en los futuros posibles ¿quién ha pensado en la pandemia? salvo Edgar Morin que antes de aproximadamente en 1996 ya dijo hay dos amenazas sobre la especie humana los virus y la guerra termonuclear se cumplieron los virus y estamos ante la amenaza de la guerra termonuclear que ojalá no llegue pero eso es en el nivel macro ahora en otros espacios de planificación de acuerdo a ese análisis dinámico que estamos comentando nos hemos quedado en la planificación estratégica y no hemos incorporado la planificación prospectiva para estudiar los futuros posibles y las consecuencias que puede venir si es que uno de esos futuros alcanza potencialidad ya entonces como crítica constructiva como interrogante pondremos en los espacios académicos hacemos planificación prospectiva que quede como interrogante porque hay afirmaciones un poco complicadas pero estamos en postdoctorado y podemos compartir algunas ideas de esas características bien voy a pasar al al positivismo ya lo que se acuerdan aquí teníamos el positivismo difícilmente va a cambiar ¿no? y la solución al COVID hasta ahora ojalá que esté totalmente y nos recaigamos en crisis tiene que ver con un enfoque positivista o con una epistemología positivista ¿ya? no hubiésemos podido resolver sin la siguras sigurosidad de los protocolos de investigación hasta que alguien tenga la vacuna y seguramente a ver reconociendo a ver el adelanto de los laboratorios del mundo que muchos no están en Latinoamérica aunque algunos los tenemos entonces hemos podido resolver hemos comprado de los chinos de los rusos hemos comprado de Europa de Estados Unidos y nosotros habíamos estado lejos en nuestro laboratorio yo estaba haciendo la estaba apoyando la autoevaluación de química no de ingeniería química porque sé lo que pasó con ingeniería química sino de ciencias puras y como el compromiso con la educación a veces nos lleva a afirmar cosas duras les dije ¿y ustedes qué han hecho en sus laboratorios? ¿no han pensado en esto? que en algún momento podía generarse una amenaza de esta naturaleza ¿qué tipo de investigaciones están haciendo? y bueno eso va a generar molestia claro que sí y con todo derecho tienen que molestarse ¿no? pero alguien tiene que decir y qué pena que sea yo el que diga ¿no? porque nunca voy a caer bien pero cuando uno asume compromiso con la educación no puede callarse no puede callarse a ver usted colega Mario que conoce bien las cosas de la universidad el jueves va a haber un evento ¿sabe de cuándo son los indicadores? del 2006 es una pena y solamente la única instancia que ha adoptado es el CIDES y después todas las unidades de posgrado ninguna es acreditada así es cuando iniciamos la acreditación del posgrado alrededor del 2011 2010 que todavía había cuatro o cinco años nomás de que se habían hecho los indicadores empezamos con el CIDES y en la reunión la primera reunión donde estaba un alemán también creo que no está ha venido a mirarnos observarnos perdón estaba Cecilia Salazar ¿ya? y Cecilia Salazar logró acreditar un programa doctoral del CIDES después no conozco en Bolivia otro programa de posgrado acreditado no conozco siempre estoy revisando las estadísticas no conozco pero si van a hablar de esos indicadores del pasado mañana lo primero que va a salir ya ¿de cuándo son los indicadores? son del 2006 16 años ya de esa actualización entonces no podemos trabajar así pues ¿no? bueno pero es un tema muy colateral pero vale la pena decir profesor disculpe saliéndome un poco del tema y perdone por el atrevimiento me creo la duda de que si el programa del postdoctorado que estamos cruzando está acreditado como tal yo le contestaría con algo propositivo a ver ya hagamos lo posible por acreditar ¿por qué? para acreditar un posgrado tiene que tener versiones seguidas ya tienen tres con la que ustedes están haciendo entonces se pueden hacer los esfuerzos meses años para acreditar pero tenemos un problema acreditamos con un marco de referencia y en ese marco de referencia hay indicadores y si los indicadores son del dos mil seis para el postgrado primero habrá que pensar en los indicadores y quienes tienen que pensar en los indicadores los académicos ya los académicos y lamentablemente que de algunas instancias académicas es el sector administrativo que tiene más opinión que el académico lamentablemente es así y un administrativo no es el para académico con un doctor como que ustedes tienen o como un postdoctor cómo va a emitir juicio cómo va a querer asesorar entonces miren tenemos muchos problemas que resolver no entonces ya les digo dentro de dos días va a haber un seminario yo les preguntaría de cuáles son los indicadores los indicadores ya no son pertinentes para este el tema de la pertinencia hay que hay que hay que tocar del desarrollo del conocimiento la tecnología y todo y todos esos aspectos que son tan importantes considerar lo mismo nos está pasando en el grado y ahí con eso voy a terminar este comentario porque está muy complicado comentar pero doctor buenas noches una consulta solamente al respecto adelante esos indicadores es de manera interna o es requisito de alguna entidad que quiera acreditar para que un indicador tenga vigencia debe estar aprobado en una instancia que corresponde ya para el Arcosur son reuniones que aprueban las dimensiones los indicadores criterios con lo que van a acreditar las carreras en el caso del sistema de la universidad boliviana también ya tiene que estar aprobado pero antes de estar aprobado hay que construirlo y si no construimos con carácter actualizado nos vamos a seguir aplicando lo mismo ya y no va a traer beneficio de certificación de la calidad y que se acredita la calidad entonces como con indicadores desactualizados de hace 20 años en algunos casos vamos a certificar la calidad que estamos haciendo yo he hecho críticas incluso con los con los criterios de dimensión bueno las dimensiones no con los criterios indicadores del del Arcosur ya no están vigentes o ya no debían estar vigentes entonces siguen acreditando con lo mismo y en el Arcosur se salva de mis críticas por si acaso ¿por qué? por el compromiso que tengo con educación ya bueno me voy a salir del tema porque es muy complicado a ver solamente le voy a pasar ¿por qué mi preocupación? y después me voy a salir ya no me voy a referir a esto cuando aceptamos el crédito latinoamericano de referencia con las competencias hemos aceptado que las horas que corresponden a la carga horaria de una carrera sean 9000 horas reales ¿qué quiere decir horas reales? de 60 minutos ya y todavía manejamos algunas algunos reglamentos donde se habla que para licenciatura se necesita 4500 a 6000 un zango ¿no? a 6000 horas académicas nos quedamos cortos ¿quién cumple las 9000 horas? ¿y por qué lo hemos aceptado? ¿y por qué este es nuestro modelo académico del sistema de la universidad boliviana? bueno dejo como interrogante muchas cosas tengo que hablar pero no vale la pena me voy nomás a mi edad moderna voy a hablar de positivismo ¿ya? doctor una consultita más ya no voy a hablar más no no al respecto doctor sino que en ese proceso de construir el conocimiento de dar la verdad de buscar la veracidad usted se ha referido a lo que es la tecnología la tecnología no es un medio para buscar esa veracidad del conocimiento esa sería mi pregunta doctor la tecnología es producto del conocimiento aplicado y si nosotros vamos a estar en una universidad del siglo 21 ¿ya? tenemos que generar conocimiento ¿ya? y tenemos que ingresar a procesos de innovación ¿qué significa? innovación significa incorporar el conocimiento en procesos en productos en artefactos eso es innovación y eso va a generar superación de los niveles de productividad y cuando el resultado de esa investigación se transfiere a los sectores interesados podemos hablar de sociedad del conocimiento antes no antes no sigo con mi pregunta doctor en ese afán un ingeniero ya de profesión genera conocimiento o hace una aplicación de la ciencia en el afán siempre miren el ingeniero tributa en tecnología y ahí que yo me pregunto digamos un ingeniero genera conocimiento o hace una aplicación de las ciencias apoyando la técnica genera tecnología depende de su investigación es básica o aplicada si es aplicada se suelve se suelve se suelve con su conocimiento adquirido si es aplicada si es básica genera conocimiento depende si está en investigación básica o está en investigación aplicada entonces hay hay contribuciones muy grandes de los ingenieros y muy reconocidas a ver cuando hicimos la evaluación de la investigación en la UNSA a solicitud de nos encontramos con el doctor Amaru ya su laboratorio creo que era biología molecular ya son bastantes años en la lucha contra leucemia y siguiendo con investigaciones profundas de la facultad de Nézima ya ha descubierto cuatro genes eso es investigación básica y que seguramente también le ha ayudado a resolver algunos problemas aplicando el producto de su investigación y se ha conocido en el mundo este doctor Amaru entonces ya le digo por las experiencias que hemos visto podemos afirmar algunas cosas bien entonces ustedes verán si hacen investigación básica o investigación aplicada ya entonces están en un nivel postdoctoral no entonces hay que atreverse y a veces con temas tan sencillos uno puede hacer investigación puede formular un artículo científico ya con unas veinticinco páginas ya puede intentar que le acepten en una lista indexada bien entonces voy a volver al tema conductor para que nos alcance el tiempo vamos a hablar del positivismo y no podíamos entender el positivismo si hacemos un análisis de la edad moderna y de la edad contemporánea ya primero hablaremos de la edad moderna y después vamos a hablar del positivismo bueno después de la edad contemporánea después del positivismo y algunas dudas que hemos tenido o algunas aclaraciones que eran necesarias yo creo que se van a aclarar con lo que vamos a ver enseguida edad moderna periodo histórico caracterizado por un conjunto de ideas y cambios profundos en la sociedad que se manifiestan en los ámbitos de la filosofía la ciencia la política el arte y los mortos de ya se considera que se inicia en 1492 y llega hasta la revolución francesa en 1789 algunos consideran la independencia de Estados Unidos me parece que es 1776 bueno pero aquí está 1789 entre los siglos 15 y 18 están hablando de la edad moderna entre las condiciones estaban propicias para que surja pues una manera de interpretar la realidad un poco alejada de la influencia teológica de la iglesia bien pero también vamos a remitirnos a la edad contemporánea me voy a aturar un poco es el periodo específico actual de la historia del mundo occidental ya pero ya no tan occidental porque las fronteras ya se han transmedido se puede decirse el cuarto periodo de la historia universal según la división europea de la historia se inicia a partir de la revolución francesa 1789 y que sigue en su proceso hasta el presente aunque ahora podemos hablar de posmodernidad y de la emergencia de los paradigmas que nos ha comentado el doctor Centeno bien entonces para que surja el positivismo ha sido como un factor influyente la primera revolución industrial ya porque la forma de interpretar la realidad y de incorporar conocimiento en los procesos productivos puede ayudarnos a explicar en su dimensión más digamos más cercana a lo que es el positivismo bien primeras evolución industrial introducción de equipos de producción mecánica impulsados por agua y la energía del vapor alrededor más o menos de 1780 es decir que la energía a partir de la atracción humana o de la atracción animal ya estaba siendo superada por equipos mecánicos pero impulsados por el agua o la energía del vapor entonces 13 mil años hemos estado con otro tipo de energía utilizada en los procesos productivos que ha sido la energía humana principalmente o los bueyes que nos ayudaban a jalar a los grados pero cuando incorporamos una energía externa ya surgen las primeras industrias industrias urbanas surgen los textiles la máquina de vapor que quiere decir que hemos incorporado conocimiento a estos procesos productivos no ya y ese conocimiento a partir de la medición no de los elementos incorporados en el proceso productivo pero no nos quedamos con el agua y el vapor si no seguimos avanzando y entramos a las segundas de producción industrial la introducción de la electricidad y del petróleo como fuente energética entonces ya podemos hablar de una producción masiva de la cadena de producción y la división del trabajo en tareas seguramente el fotismo seguramente el taylorismo van a estar presentes ya y podemos y podemos seguir avanzando no porque ya vamos a conocer procesos productivos que tengan que ver con el azotero el petróleo la electricidad la energía eléctrica el teléfono el motor de combustión interna entonces necesitábamos otros paradigmas que nos ayuden a reflexionar sobre la incorporación del conocimiento a estos procesos si le sumamos a 1780 a 120 años estamos en 1900 con esta aproximadamente no son fechas tan fijas pero más o menos aproximadamente para considerar este tema de las revoluciones industriales pero podemos decir que el concepto de la revolución industrial suele utilizarse para definir los cambios demográficos y económicos que comenzaron en Inglaterra a mediados del siglo XVIII y el desarrollo industrial de otros países posteriormente a Inglaterra es lo que conocemos como proceso de industrialización ya que han seguido seguramente otros países y eso ha caracterizado y además ha determinado las características económicas de todos los países de los países de centro y los países de periferia y un poco retrotrayendo a lo que hemos dicho en las sociedades del antiguo régimen de la comunidad primitiva podemos decir incluso antes bueno mejor corregiremos de la comunidad primitiva y más allá más bien diremos agricultura de subsistencia porque llegar a la agricultura ha sido producto de una división social del trabajo más especializada porque la agricultura se debe a la incorporación del excedente ya porque más antes producción igual consumo producción igual consumo más excedente ya estamos hablando de la agricultura o de la ganadería ¿no? pero aún así una industria artesanal con importantes limitaciones tecnológicas claro que si toda la atracción humana o atracción del animal la mayoría de la población con escasa capacidad de compra bueno tampoco salvo en los en los más desarrollados había pues el intercambio a partir del dinero porque primero el treco el trueque los medios de transporte lentos el comercio estaba paralizado por las aduanas interiores y por las viejas estructuras gremiales pero seguimos avanzando nos quedamos en 1900 ¿sí? 1900 más 70 años tercera revolución industrial llegamos a 1970 ya la computación electrónica y tecnologías digitales las TIC empezamos en algunas regiones más avanzadas a hablar de la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento ¿ya? entonces seguimos avanzando más 30 años cuarta revolución industrial hemos llegado al ciclo 2000 ahora siempre saliéndome del contexto he escuchado una discusión muy acalorada entre dos lectores ya transmitido por medios televisivos y un poco quizás desapercibida también porque no todos se habrán visto pero que los que hemos visto bueno el sector de la universidad privada le decía alrededor de la universidad pública hay universidades que siguen trabajando con contenidos del siglo 19 a cargo de docentes del siglo 20 para estudiantes del siglo 21 generó pues una confrontación muy dura entre los lectores ¿ya? bueno entonces las cosas van cambiando se van desarrollando pero volvemos al hijo conductor cuartas de evolución industrial electromagnética expansión tecnológica drástica que se incorpora dentro de la vida de las sociedades bueno de esas sociedades que han tenido acceso o que tienen acceso desarrollos tecnológicos en los campos de la robótica la inteligencia artificial la nano y biotecnología y la inteligencia artificial ya les digo hay una universidad boliviana que está trabajando con la bio con la nano biotecnología que bien que bien y algunas que están entrando a este tema de la inteligencia artificial que bien ojalá fueran muchas bien pero más 20 años ya nos ubica en el año 2020 y eso ya nos toca quinta revolución industrial nos toca por lo menos por la preocupación diversidad energética nuevo paradigma de la conectividad total y lo pongo entre paréntesis entre interacciones entre artefactos tecnológicos ya eso es realmente impresionante de pensar interacción entre artefactos tecnológicos bueno parece que ya se dan no esa interacción entre artefactos tecnológicos con cada vez con menor participación del humano entonces está complicado hay drones que por sus sensores establecen el momento y el blanco cuando lanzan un proyectil y lo estamos viendo bueno y sus sensores les dan otra información en instantes cambian porque así están programados bien ahora este señor Sarabia Machicado dice a ver en que cuando iniciamos estos procesos en Bolivia para que nos preocupemos no a ver por lo menos ese paso en los sectores agrícolas ya la industrialización como el proceso de movilización de recursos desde el sector agrícola a los sectores no agrícolas acabamos la revolución del 52 2 3 años el doctor Paz ya estaba pensando en la sustitución de importaciones que estén los documentos he tenido que revisar porque el libro que he escrito parte desde el 50 ya se hablaba de la sustitución de importaciones por lo menos para entrar a un proceso de industrialización hemos logrado mucho pero quizás menos que otros ¿no? que algunos vecinos entonces son aspectos que deben preocuparnos han pasado 70 años y seguimos hablando de la sustitución de importaciones en condiciones totalmente desventajosas ¿qué hacer con la competencia? con los mercados globales inundados desde que tomamos el desayuno ya estamos consumiendo productos del mercado global bueno pero este señor sabría machicado y dijo ¿qué dice? Bolivia inició este proceso en el año 1891 siendo además el último país sudamericano en hacerlo de una economía rural a una economía urbana sería la primera revolución industrial la segunda revolución industrial sucedió con el desarrollo de los ferrocarriles es difícil identificar cuando ha comenzado la tercera y si se ha relacionado con un salto yo diría un salto cualitativo en la productividad pero hace dato dije algunas regiones del país sí por el aporte al producto interno bruto que puede demostrar que sí pero otras regiones no ya entonces hay que reconocernos también como son que más dice el desarrollo del transporte en Bolivia una aproximación del impacto económico y social de los ferrocarriles y carreteras 1900 a 2015 eso había escrito en un ciclo de economía en Bolivia 1900 a 2015 tomo uno capítulo siete de la fundación CONSA de Adenauer bueno ellos han apoyado en la publicación seguramente de esto sin embargo el acceso al conocimiento nos tiene que llevar a través de investigación científica a que las distancias que las brechas no sean cada vez mayores que no sean cada vez mayores bien ahora sí doctor podemos hacer un pequeño descanso así pues me he olvidado doctor Mario me vas me vas de haremos el descanso por favor gracias bueno pues hagamos el descanso unos ocho minutos más o menos algo por ahí está muy bien gracias 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 Gracias. 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 Bueno, regresamos, por favor. Volvemos. Bien, para explicarnos la revolución industrial, las ideas epistemológicas han tenido que cambiar y adecuarse a los requerimientos en los que la sociedad humana está ingresando, ¿ya? No particularicemos mucho en la región, porque esto ha sucedido en diferentes regiones del mundo, algunas con un poco de deshago, pero igual se han han tenido que liberarse entre los países asiáticos, el Japón, por ejemplo, y en el caso de China tardó más todavía, pero se han nivelado ya a lo que en algunas regiones del mundo ya se estaba generando. generando. Entonces, no nos olvidemos que tanto los japoneses como los chinos al principio mandaron a las universidades europeas y norteamericanas a sus futuros profesionales. En el caso de China, al principio mandaron, pero después se dieron cuenta que era mejor traerlos. Y se llevaron premios Nobel, ¿no? A sus universidades. Bueno. Pero volviendo al tema. Para el positivismo ha sido necesario que la razón se imponga sobre la religión, ¿ya? en una época caracterizada por la ilustración. La ilustración podemos establecer como los esfuerzos en el proceso del conocimiento en contraposición al romanticismo, ¿no? Porque el romanticismo uno siempre quiere volver atrás cuando no se acepta la hostilidad que puede haber en un momento de la historia. Entonces, se tiende a mirar atrás cuando no es posible aceptar una realidad donde el esfuerzo es muy exigente, ¿no? Entonces, la ilustración surge, ¿ya? Superan, tratando de superar el pasado y más bien tratar de nivelarse en el progreso del conocimiento, ¿ya? ¿Y a partir de qué? Del uso de la razón. Entonces, la fe va a dejar de tener preeminencia porque el hombre, a partir del uso de su razón, va a empezar a explicarse la realidad. El mito va a dejar de ser la explicación del universo, ¿ya? Porque antes del racionalismo, todavía el mito, explicada, ¿no? El origen del universo, ¿ya? Pero a partir del racionalismo, se va a cambiar de idea. Incluso las deidades que antes estaban vigentes, por decir, en Egipto, hablando de Egipto, que se consideraba como divinidad al sol, va a ser superada, pues. Porque el racionalismo, está empezando a influir en la interpretación de la realidad. Se busca las causas de todo fenómeno mediante la ciencia, ¿ya? Y como les decía, el ser humano pasa a ocupar el centro del pensamiento. Un pensamiento que antes era teocéntrico. ¿No? Entonces, ya podemos hablar de un antropocentrismo o de un humanismo. Antes, teocentrismo. Y las naciones transforman su organización. El Estado antes, en manos de la monarquía y la iglesia, se va a secularizar. Surge el poder republicano guiado por la racionalidad y la justicia. Entonces, miren cómo la influencia del racionalismo también se va a dar en el plano de organización social, en las repúblicas, ¿ya? Y además va a generar las condiciones para la revolución francesa. Y esas ideas de la revolución francesa van a venir hasta los países como los nuestros. Y también van a generar las ideas de independencia, producto del racionalismo. Entonces, miren, si no hacemos estos comentarios y nos quedamos solamente con la especulación filosófica, no encontramos esa explicación que en este momento estamos mencionando. Entonces, si se va a influir en la política, se van a establecer las constituciones con leyes que se unan en la sociedad. Y las repúblicas van a surgir con tres instancias de poder. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Porque así las ideas racionalistas van a reflexionar en esa organización de las repúblicas. Y cuando nació la República de Bolivia, nació con esas características. Porque dejamos atrás el sistema dominado por la monarquía, por los leyes. Y también con influencia dominante de la iglesia, del papa. ¿No? Entonces, miren, estamos cambiando y está cambiando la sociedad. Y en ese, en ese condicionamiento van a surgir la primera evolución industrial. Y el proceso de industrialización con los adelantos tecnológicos que se incorporan a la producción. Entonces, ese es el robo que ha jugado el positivismo. Bien, seguimos. Producto de este ordenamiento social, se van a modificar las relaciones económicas y productivas. Y se va a dar paso a la emergencia de la sociedad industrial urbana. Que rompe con la antigua sociedad preindustrial, rural y tradicional. ¿No? Las concentraciones urbanas. Son producto de esa forma de pensar. ¿No? De esa generación de mayor producción a partir de la incorporación de la tecnología en el proceso productivo. Y la revolución industrial va a traer sistemas que pueden ser justos o injustos. No es, no estamos diciendo nada sobre eso. Si no va a ser el triunfo del capitalismo con dos nuevas clases. Nuestra época feudal va a ser superada. La producción se va a transferir hacia las ciudades. La burguesía y la burguesía y la burguesía y el proletariado. Dejando atrás la propiedad terrateniente y el trabajo de los siervos. Dejando atrás la estructura feudal. Producto de un positivismo que ha generado revoluciones industriales. Y van a surgir contradicciones como siempre las hemos ido viendo en la historia. Y las vamos a seguir viendo. Ya con otras características en este tiempo, y vamos a comentar eso en las últimas sesiones, las nuevas contradicciones, pero estamos en esta etapa todavía. Surgen contradicciones económicas y políticas en la sociedad que derivan en el socialismo, con proyección a la construcción del comunismo, producto de las contradicciones y el capitalismo. La lucha de clases para el acceso al poder por parte del proletariado. Eso hemos visto, la historia nos ha demostrado mucho. Hemos podido ver su vigencia hasta la perestroika de Gorbachev en la ex Unión Soviética. Porque cuando Gorbachev mira al otro lado, mira a Occidente, se dio cuenta que era necesario ingresar al mercado para generar procesos productivos. Ahora estamos en otro fenómeno, pero fue Gorbachev que se orientó hacia Occidente. Insistiremos en la modernidad. En la modernidad se va a hacer crítica del método de conocimiento por considerarlo ineficaz para el progreso científico. ¿Ya? Críticas a la autoridad y al pensamiento escolástico. Entonces el método de investigación ya no va a ser a partir de recurrir a ninguna autoridad, sino acudiendo a la razón, a la razón misma. ¿Ya? Y van a surgir pensadores como Galileo, por decir algo. La visión funcional y mecanicista de la realidad. Y van a surgir afirmaciones que, más o menos como esta que dice, el conocimiento es poder y la verdad, utilidad. Entonces no solamente es positivismo, va a haber pragmatismo también. ¿No? La mejor solución será pues la más conveniente. Si estamos hablando de pragmatismo unido al positivismo, porque el sistema ha tenido esas características que pueden ser justas, injustas, no estamos hablando de eso. En esta manera de reflexión, la certeza es equivalente a medición. Ya no podemos contemplar el mundo, sino hay que actuar en el mundo. Antes el problema era ser, pero a partir, el saber hacer. Y para saber hacer, ya, nutrir el intelecto para que lo que hagamos no sea empírico. Galileo se va a concentrar en aspectos matematizables y cuantificables del mundo que trataba de conocer. Entonces la medición va a surgir como algo importante en el positivismo. Y hasta ahora nos persigue en las investigaciones que tienen esas características. Newton dirá, el objetivo es cómo hacer y no hacer por hacer. Porque no hacer por hacer o hacer por hacer es pues empirismo. ¿Ya? Sino el cómo hacer. El cómo hacer es producto del conocimiento. El mejor procedimiento. Y si hablamos con Taylor, ¿Ya? A partir del uso del mejor método, de la mejor herramienta, del mejor equipo para ser eficiente. Y van a surgir ideas ya con el taylorismo. Me voy a dar un salto. El tema de la eficiencia. El padre de la eficiencia industrial, Luis Walter de Lor. Eficiencia equivalente a maximización de resultados, minimizando costos. Y como criterio de evaluación lo hemos adoptado en los procesos de evaluación y acreditación. Habrá que ver si lo cumplimos. Maximizar resultados minimizando costos. Costos en qué? Costos en recursos, en tiempo. Y eso hay que medir. Bien, que no puede explicar la gravedad de si se levanta el ciamiento, que la pueda medir, es importante. Observar, hacer previsiones, es lo que un científico tiene que hacer. Esta postura filosófica es llamada positivismo, que ha influido en la ciencia. Entonces, hemos modificado. Ha habido una modificación de la calidad. Ya por la cantidad. Lo que hagamos tiene que tener calidad. Porque cuando estábamos pensando solo en cantidad, nos hemos encontrado con la, a ver, con la depresión. 1929 y 1930, cuando ya no podíamos acomodar los productos en los mercados, porque el mundo se había achicado. Entonces, pensamos que la calidad también iba a estar presente. Pero a partir de la revolución industrial, surgió con una fuerza. El pensar en la calidad. En el siglo XVII, la edad moderna alcanzó madurez con descartes. Bacon, Espinosa, Galileo, Kepler, entre otros. No nos da tiempo para revisar el camino. Se habla de una triple perspectiva epistemológica a mediados del siglo XX. Podemos hablar de las hichas naturales, la física, la química, la biología. Ya como un estudio de sistemas no humanos. Mira, ya vamos cambiando de reflexión. Pero también las humanidades, la producción cultural, la mental, la espiritual, que todavía van a ser vigentes y ojalá que sigan vigentes todavía. Porque la amenaza más grande es el transhumanismo. El posthumanismo. Más que todo, el posthumanismo. Entonces, la ciencia social va a estar al medio. ¿No? Cada una va a querer definir lo que distingue de las demás. Pero aceptar las debilidades con las evoluciones industriales, al menos con la cuarta, va a costar. Conte y Stuart Mill, Conte, 1798, 1857, Stuart Mill, 1806, 1873, su espacio de vida. Se va a postular la física matemática como modelo de toda ciencia, superando el metafísico, es decir, el estudio del material. Por eso la observación objetiva con la que hemos empezado el día y no subjetiva, a partir de lo que la realidad es y no lo que parece ser. A partir de penetrar en la esencia del objeto de estudio y no en su apariencia. Porque la apariencia es engañosa. Y la apariencia solamente se se interpreta a partir de la sensación de lo que se ve, toca, oye y siente. Pero cuando entramos a la esencia necesitamos aplicar procesos de abstracción. Porque el X al cuadrado o la integral no la vemos. No vemos, pero con la abstracción entendemos. ¿Ya? El por qué suceden los hechos es la pregunta fundamental. Se remite a las causas fundamentales que los generaron. Son explicaciones causalistas. Y tienden a subsumir los casos particulares en leyes generales. Y aquí va a surgir una interrogante bien fuerte que muchas veces preocupa a los que están en ciencias sociales. Y la educación suele preocupar o a veces no se percibe. El resultado de tu investigación es generalizable o es válida para un contexto particular. Si es válida para un contexto particular Popper no te va a aceptar ni Bunge tampoco. ¿Ya? No te va a aceptar ni la postura Popperiana ni la postura de Bunge. Porque son positivistas a usanza. Porque para ser cienciato tus resultados, tu investigación tienen que ser generalizables ¿Ya? Más allá del contexto local. Y ahora todavía el tema es más complicado porque tienen que estar generalizables en el contexto global. Entonces, miren los retos que tenemos. Y son complicados. No se aceptan ideas previas a priori porque todo está abierto. Todo está abierto más bien diremos hasta que se demuestre a través del método científico. ¿Ya? Entonces, el iluminismo, la iluminización francesa han hecho énfasis en el sacionalismo. Y hasta el intimismo inglés representado por David Hume. Pero no el hacer por hacer sino el hacer a partir de una base científica previa y comprobar con lo que se hace. Bien. El iluminismo, ilustración, algo más diremos, movimiento espiritual, intelectual y cultural de la segunda mitad del siglo XVIII. Conocido como el siglo de las luces. Asimismo, el iluminismo fue también un movimiento político potenciado por la revolución francesa. Los doctores de Charcas conocieron la revolución de Mayó. Han tenido que tener esta influencia. ¿Ya? y después se han izariado. El razonamiento y la observación permiten el descubrimiento de las leyes naturales, sus relaciones y semejanzas. Se explican los hechos mediante aclaración de cómo se producen para llegar a lo que hemos dicho hace rato a generalizaciones. A su vez sujetas a verificaciones observables. y comprobables. Entonces, podemos hablar de la filosofía del dato. Todo se mide. ¿Ya? Esos protocolos que han utilizado para elaborar las vacunas, fabricar o descubrir han seguido protocolos muy seguros. ¿No? Por eso los médicos no han aceptado algunos otros tratamientos que no tenían esta característica de los protocolos científicos en laboratorio que les ha debido costar pues noches de trabajo, días enteros, semanas, meses, hasta que hemos tenido las vacunas. Positivista pues, totalmente positivista como estamos observando. El método científico, observación, hipótesis, experimentación para generar una ley. ¿Ya? Por eso se dice que es generalizable el resultado de una investigación que tiene estas características. ¿Ya? Entonces es complicado porque positivismo es muy exigente. Solo es real, solo es científico aquello que se puede seducir a números, pesar, medir, contar. Lo que no se puede pesar, medir y contar no es científico. Así dicen los positivistas. Pueden generar pues rechazo. Pero estamos analizando tal como se expresan y los resultados que tienen. Con algunos ejemplos que estamos poniendo. Las ciencias sociales para ser ciencias deben acomodarse, dicen ellos, al método científico porque si no son especulaciones, dicen. Bueno, duele que digan eso pero estoy repitiendo lo que en algunos textos y comentarios se dicen. La idea central es que fuera de nosotros existe una realidad externa y objetiva. Entonces es parte de lo que el realismo considera. La verdad trasciende al sujeto y el conocimiento es como un espejo que la refleja. Como cámara fotográfica que copia imágenes de la realidad exterior. Ser objetivo es no deformar la realidad. La verdad es la fidelidad en nuestro interior de la imagen de la realidad que se presenta. El método deductivo vale, el método inductivo ya no porque el resultado particular ¿cómo lo vamos a generalizar? al menos es muy Mario es muy radical en eso. Y para terminar y después ustedes van a opinar tenemos 15 minutos más. Principio de verificación una proposición tiene sentido solo si es verificable mediante la observación y la experiencia. todo debe ser verificable tanto en las ciencias naturales como en las humanas. Las proposiciones filosóficas o metafísicas que tienes referente empírico directo no tienen sentido. Tienen que ser cuantificables, medibles, comprobables. ¿Ya? Yo estaba de tribunal hace unos días atrás y no les voy a dar muchos detalles. Aproximado para generar mayor producción de carne en una especie a partir de una nutrición ya con ciertas características. Yo le he preguntado para esa especie ¿estás garantizando una normal fisiología? en la nutrición si no has pensado eso a lo mejor no vas a ver eso y en este resultados buenos pueden ser perjudiciales para esa especie porque tiene algunas características de esa investigación pero hasta como les digo por un poco de respeto a la investigación entonces miren la experimentación se quiere medir paso a paso con protocolos muy detallados cómo se va comprobando una hipótesis y al final los resultados como les digo tendrán que ser generalizables porque si son resultados particulares y no generalizables ya les digo los positivistas no admitirían ¿ya? pero esa es una visión epistemológica hay otros hay emergencia como nos ha dicho el colega Centeno y otros paradigmas estamos hablando ahora del positivismo y con esto estoy acabando estas diapositivas por favor despido su opinión crítica no importa contradicción lo que usted quiere somos libre pensantes doctor una consulta porque algunas veces se menciona que el positivismo es una epistemología híbrida debido a que combina el racionalismo y el empirismo si bien el empirismo parte justamente de la observación experimentación comprobación medición y obviamente el racionalismo absorbe toda esa situación porque se la menciona que es una epistemología híbrida el positivismo ya o estoy no está bien perfecto perfecto le voy a contestar con un con un ejemplo del por qué no podemos aplicar las competencias en las universidades como debíamos aplicar ya para hacer para saber hacer primero hay que saber y el saber es el uso de la razón poniendo en práctica ya a partir de lo que hagamos se justifica el desempeño que podemos tener cuando estamos realizando algo con un intelecto bien nutricido pero si nos vamos solamente al hacer con ausencia del perdón nos vamos directamente al hacer con ausencia del saber no somos competentes ¿por qué? porque en las competencias tienen que estar presentes los tres niveles el ser el saber y el saber hacer entonces previo a la acción necesitamos el saber como yo he estudiado a ver administración los clásicos decían de la administración que el pensamiento precede a la acción ¿ya? entonces para pensar hay que nutrir el intelecto y después vamos a la acción y la acción tiene que ser precisa si es que hemos adquirido competencias y eso es lo que nos van a evaluar en competencias la calidad de desempeño ¿ya? y esa calidad de desempeño tenemos que formarla durante los cinco o cuatro o seis años durante los cinco años hablaremos así en términos comunes durante los cinco años que duran la licenciatura ¿ya? con un seguimiento permanente de cómo estamos haciendo las cosas a partir de haber nutrito el intelecto con un seguimiento permanente del docente porque el docente no se va a limitar solamente a dar las clases teóricas teórico prácticas o prácticas sino tiene que hacer seguimiento tutoría y permanente apoyo en las actividades independientes de los estudiantes entonces su trabajo se ha renuglado y las treinta y dos horas no serán suficientes de una materia usted sabe cómo es la carga horaria ya de pronto van a duplicarse entonces miren aquí hay una explicación epistemológica en el tema de las competencias ¿no? para hacer primero hay que saber si nos vamos a la ser no más totalmente empírico alguna vez les puse ejemplos en las clases cuando hablamos de estos temas un soldador empírico va a soldar pues va a utilizar el arco que sea pero un académico va a explicar temperaturas lo que está utilizando si son ácidos materiales qué sé yo ¿por qué? porque es académico ¿no? pero el empírico igual va a soldar muy hábil ¿pero qué le falta? ingrediente académico del saber para saber mejor saber hacer en forma más óptima entonces esa es la respuesta que le puedo dar ¿no? y en las competencias estoy viendo mucho eso gracias ¿alguien más? ¿qué opinas? buenas noches si no están de acuerdo díganme no estoy de acuerdo con lo que usted está hablando por favor me gustaría doctor buenas noches Juan Carlos le habla adelante Juan Carlos doctor mire estamos bueno en esto de la epistemología y algún momento me preguntaba y creo que es el momento tal vez un poquito de de poder intercambiar su experiencia ¿qué opinión le merece el tema por ejemplo el modelo sociocomunitario productivo dentro de sus fundamentos considera al pluralismo epistemológico como un conjunto de saberes que deberíamos considerar estaría en una en una línea concreta de poder tomar todos los conocimientos para la formación integral de los estudiantes le voy a comenzar con otro ejemplo para que no sea tan directo y cuidando un poco estuvimos en una tesis que hubo sido tutor de las universidades indígenas en la formación de emprendimiento ¿ya? eh surgieron dudas ¿no? y las experiencias más exaltantes de emprendimiento yo les decía yo le preguntaba a la tesista ¿son privadas o comunitarias? la respuesta era que eran privadas y no comunitarias ¿ya? pero no me quedé con esa pregunta ¿están dentro de un proceso de ingreso al mercado? claro me dijo ¿ustedes están en condiciones de pensar en un mercado ya de exportación y adoptar la lógica mercantilista del mercado si quieren crecer entonces miren son bien incisivas ahora otra pregunta más la propiedad de los medios de producción los medios de producción es una categoría marxista sociopólico marxista ¿por qué se hizo la perestroica? porque la propiedad era social ¿ya? y los ojos y los corjos que eran iniciativas productivas comunitarias no conocían la propiedad privada porque era un país socialista ¿no? entonces con esos conocimientos le pregunto ¿la propiedad de los medios de producción es comunitaria? ¿de ese emprendimiento o de los emprendimientos que estás estudiando? no es comunitaria es privada ¿usted encuentra las respuestas de lo que les estoy comentando? a ver y todavía fuimos un poquito más la estructura económica del país ¿es de propiedad privada o es de propiedad comunitaria en general? porque hay casos particulares y es casos particulares que los hemos afectado ¿no? porque todavía habían en el tibnis y quizás siguen avión pero como hemos entrado a esas regiones estamos incursionando con el esquema ambiental de la propiedad privada entonces ¿de qué modelo económico? evitaré hablar algunas cosas entonces ¿cuál es el modelo económico que prevalece en Bolivia? ¿dentístico? y bueno las explicaciones son muchas he querido evitar responder directamente pero el ejemplo creo que grafica lo que usted me ha preguntado ¿ya? bueno la tesis finalmente salió y muy bien y era la tesista y era de ingeniería industrial a lo mejor ha sido su alumna de colega Mario pero no voy a decir el nombre ¿ya? por ética ¿no? entonces miren yo con ejemplos que puedo responder no me estoy inventando pero las preguntas están surgiendo porque yo era tutor entonces este sistema otra cosa más le voy a decir tuvimos cuatro sistemas educativos 55 73 94 y 2010 en los últimos años más antes hubieron otros cada sistema educativo se ha acomodado a un modelo económico ya le decía el 55 ya hablábamos de la sustitución de importaciones de la industrialización del país de la vertebración caminera incluso de la creación de la burguesía nacional y todo el sistema educativo tenía que proceder pero en el 73 por tantas cosas que ocurrieron y las universidades fueron las víctimas surge un modelo educativo ya surge la intervención surge el CENES que tantas cosas hizo para las universidades perdimos la autonomía ¿por qué? porque estaba prevaleciendo una forma de organizar la economía en el país pero duró poco duró hasta el 94 cuando vienen los liberales o neoliberales y también organizan el proceso económico de acuerdo a su modelo y algo más le voy a decir por primera vez en Bolivia conocimos las competencias porque el modelo educativo a partir de la 1565 ha sido un modelo por competencias lo he hecho en un estudio ya he hecho un estudio lo he publicado y lo voy a volver a publicar en otro en otro libro quizás incorporando más cosas he hecho un estudio comparativo de las competencias de la 1565 con las competencias del modelo académico del sistema de la Universidad Boliviana mucho en común mucho en común pero ¿y por qué tardo tanto la universidad? porque a partir del 2015 se siente incorporamos las competencias oficialmente cuando el 94 ya ese estado ley liberal o neoliberal bueno o malo no estoy juzgando eso ya había hablado de competencias y capacitaron a los maestros e iniciaron las competencias desde a ver antes de la educación básica llegaron hasta el octavo de primaria preescolar sí pero tenía otro nombre tenía otro nombre no me acuerdo ahorita educación inicial creo educación inicial sí miren ya las guaguas ya en competencias generando las posibilidades del pensamiento lógico matemático totalmente positivista de las competencias y el pensamiento lógico matemático es una competencia genérica que ahorita está vigente entonces miren hay tanto que poder comentar y explorar y discernir e interpretar que justifica no más que la educación tiene un contenido transdisciplinario estoy hablando de política me pasa economía me paso antropología me paso a didáctica las competencias modelos curriculares y todo lo que me pueda imaginar porque estamos en explicación transdisciplina entonces es la respuesta que yo le puedo dar con un ejemplo ya si realmente está vigente ese modelo educativo tiene correspondencia con el modelo económico vigente en el país o no tiene bueno usted saque las las conclusiones me da una tarea de análisis ya he sacado mis conclusiones pero sería muy agresivo decir y quiero evitar también eso bueno pues gracias a usted alguna alguna consulta alguna pregunta o desacuerdo digan doctor estamos en la academia estamos en la academia doctor muy buenas saludos desde Cochabamba a todos los compañeros muchas gracias colega muchas gracias de Cochabamba con respecto a las competencias mientras usted exponía me venía a la mente la siguiente apreciación en el 94 surge la implementación de la 1565 de el cual el magisterio se abraza de esa política educativa no creo porque consideraban leyes malditas si pero ha sido aplicado en el nivel primario no obstante no pudo llegar hasta el nivel secundario así es ni a la universidad no entró fue rechazada no y en esa línea iba este esta reflexión entonces si algo en ese momento el ponía un ejercicio se aplicó durante 10 años entre 8 a 10 años creo en educación regular no tuvo resultados favorables en educación de pronto en el tiempo la universidad se abraza de esta forma de pensamiento de educación se abraza y ahora lo está promoviendo no será en el tiempo que ahora muchas instituciones superiores están en alguna medida refutando el modelo socio comunitario productivo no será que en el tiempo más adelante igual se vayan a agarrar de este mismo modelo para algunos con mucho tinte subjetivo pero en el tiempo puede llegar esto a un nivel totalmente tal vez objetivo con toda la con todo el rigor que digamos hasta ahora se está dando en el nivel de educación regular puede ser así porque pareciera que aunque en el fondo se pregona autonomía universitaria también las políticas educativas vienen marcadas por los gobiernos coyunturales y resulta de que se apropian se agarran de eso y se emprende una carrera educativa como ahora ya vamos viendo tanto en el nivel regular y como también en el nivel superior gracias doctor bien la explicación puede ser bien amplia en categorías sociológicas marxistas manejamos estructura que es la base económica manejamos le digo porque tuve acceso a esos conocimientos y todavía sirven algunos ya tienen que superarse pero los que sirven sirven todavía ya y manejamos esas dos categorías la base económica y la superestructura la base económica que es parte de la estructura genera o puede generar las características de un modelo económico se caracteriza por la propiedad de los medios de producción si la propiedad de los medios de producción son comunitarios y socialistas la educación que es un fenómeno superestructural le va a corresponder si es comunitaria ya social comunitaria pero si en la base económica la estructura económica es capitalista dependiente y atrasada la correspondencia no se va a dar no se va a dar ya no se no hay correspondencia y para para el marxismo son leyes hay una ley de correspondencia entre la superestructura y la base económica entonces los que hemos estudiado marxismo conocemos eso y nos damos clara cuenta de que a veces las cosas no son como se dicen no son como se dicen ya por eso y lo yo lo primero que le he preguntado la propiedad de social comunitaria a la tesista no que es privada a ¿me? pues hace dato no quería contestar tan directamente pero insisto en esa caracterización de esa correspondencia entre modelo educativo y modelo económico y las competencias han nacido para un modelo económico a ver de fortalecimiento de la economía europea ahí nacieron las competencias con sus características de modelo económico sabemos cuáles son ya entonces miren lo que usted dice se puede generalizar se puede pero si cambiamos el modelo económico de Bolivia mire a ver en el kibbutz y en el koljos iniciativas productivas de los soviéticos antes de la que caiga la unión soviética no había pues el intercambio mercantil del producto por favor nada se vende nada se compra no hay mercado ojo no hay el intercambio mercantil de los productos está claro lo que estoy diciendo nada se compra nada se vende y la propiedad es social estamos cerca o lejos de eso usted dirá usted dirá saque sus conclusiones bien muchas gracias colegas quizás nos hemos seguido unos minutitos pero si hay alguna pregunta más seguimos comentando y si no nos despedimos hasta el día jueves está bien gracias Mario y gracias por tolerar no un gusto gracias por tolerar y a todos gracias gracias muchísimas gracias compañeros buenas noches buenas noches gracias doctor buenas noches hagan su tarea por favor hagan su tarea bien gracias doctor en cuanto a la tarea doctor por ejemplo la plataforma no está habilitada en los programas que tiene nuestros grados se centraliza el manejo de las plataformas entonces yo voy a reclamar ahora mismo al doctor que es el coordinador de que agilice la habilitación porque ustedes ya quieren hacer las tareas ¿no ve? sí por favor estamos preocupados doctor ya le vamos a decir ahora en cuanto sí por favor ya le escribí y todo bueno hasta luego gracias doctor hasta luego muchas gracias buenas noches buenas noches un gusto para mí para mí el gusto adiós adiós gracias